El ébola se descubrió hace casi 40 años en comunidades pobres de Zaire. No despertó el interés de las farmacéuticas que ahora se lanzan a la carrera para sacar al mercado la vacuna. La última en sumarse es la estadounidense Newlink Genetics. Dicen trabajar cada minuto del día, alentados por la demanda y también por la subvención del Departamento de Defensa de Estados Unidos. La canadiense Tecmira es la que parece estar más cerca del fármaco. También ha recibido una subvención de unos 100 millones de euros de la defensa estadounidense en busca de una vacuna para una eventual guerra bacteriológica. Cotiza en bolsa y sus acciones se han disparado. El suero experimental Zetamab de un laboratorio de California ha sido probado en dos sanitarios estadounidenses con éxito, aunque no funcionó con el religioso español. Su producción todavía es testimonial y ya ha llegado a África. Los rusos son los últimos en sumarse a la competición. Su Centro Nacional de Biotecnología ha anunciado que desarrolla una vacuna en fase preclínica. El interés económico tiene precedentes. En la crisis de 2009 de la pandemia de gripe A, los gobiernos hicieron acopio de Tamiflu, el fármaco que podría evitar millones de muertos que se preveían. No se cumplieron las previsiones, pero solo en España se invirtieron unos 50 millones de euros en el fármaco.